Buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días para los que nos escuchan de Hispanoamérica, de Ecuador, de Perú. Bienvenidos a todos al segundo día del seminario online sobre comercio exterior de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos hoy el lujo de contar con otras dos mesas sobre comercio internacional. Y sin más, le paso la palabra a nuestra moderadora en la mesa número 3, a Sonsoles García, que es presidenta de la Comisión de Políticas de Comercio Exterior, Aduanas e Inversiones del ICC de Ecuador y además es profesora de Derecho Internacional Privado. Sin más, Sonsoles, bienvenida a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿No escuchas, Clara? ¿Se escucha? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues bienvenida, Sonsoles, a todos los que participáis. Por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que nos estéis escuchando en directo y a todos los que nos vayáis a escuchar, bienvenidos a todos. Sonsoles, cuando quieras. Muchísimas gracias, Esperanza, por la introducción. Buenos días a todos. Los recibimos un día más en este seminario online para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que está haciendo la Universidad Carlos III de Madrid en su máster en Comercio Exterior. Vamos a tener varios temas interesantes. El día de hoy el profesor Alfonso no va a poder acompañarnos por ciertos problemas técnicos, pero tenemos un panel de lujo con cuatro expertos que están aquí con nosotros. Me voy a permitir hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Antes de iniciar la intervención, me gustaría empezar presentándoles a la profesora Esperanza Castellanos Ruiz. Ella es actualmente catedrática del Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado desde el año 2017 hasta la actualidad. Ella es licenciada en la primera promoción de Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid con notas sobresalientes. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid con la cualificación más alta, cum laude, por unanimidad y el premio extraordinario de doctorado por la tesis Autonomía de la Voluntad y Derecho Uniforme. Adicionalmente, la doctora Castellanos es autora de nueve monografías y tres en coautoría. También ella es subdirectora general del notariado y registro desde el año 2015 al 2018. Es una académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde el mes de noviembre del 2018, especialmente en la sección de Derecho Internacional Privado. Directora del Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid en sus 24 ediciones, que se desarrolla a nivel académico y práctico, especialmente en el estudio de arbitraje internacional. Es directora del grupo Acurcio Carlos III sobre el estudio y difusión del derecho internacional privado desde el año 2005 hasta la actualidad. Es codirectora de la revista Cuadernos de Derecho Transnacional del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, que cuenta con todos los indicadores nacionales e internacionales. Y finalmente ella ha sido ponente, invitada en diferentes congresos nacionales e internacionales. Así que esa es la biografía de la doctora Castellanos. Ahora les quiero hablar un poco de la doctora Clara Cardone Riportela. Ella es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, desde el año 2011 hasta la actualidad, desde el año 96 hasta el año 2011. Perteneció a la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Rochester en Estados Unidos, en universidades de Kingston y Reading de United Kingdom, en la Universidad Udine en Italia y entre otras universidades en América Latina. También la doctora Cardone ha publicado en revistas internacionales de impacto, como International Small Business Journal, Scandinavian Journal of Management, Geneva Papers on Risk and Insurance, entre otras. Y ha dirigido el Máster en Administración de Empresas en castellano online y el Máster in Business Administration en inglés de la Universidad Carlos III de Madrid desde entre los años 1997 al año 2011. Y es miembro del Comité de Evaluación ANECA-Campocho entre el año 2020 y 2021. Adicionalmente, tenemos también como parte de nuestro panel a la doctora Julia María Díaz Calvarro, quien es profesora ayudante, doctora en Derecho Financiero y Tributario, y es coordinadora del Módulo de Tributación Internacional del Máster de Comercio Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Y finalmente tenemos al doctor Juan Manuel Ruy Gómez, quien es un experto internacional en temas como proyectos llave en mano, que es el tema que nos va a abordar el día de hoy. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a la doctora Esperanza, que el día de hoy nos va a comentar sobre el arbitraje internacional. Así que le doy la palabra, doctora, para que por favor inicie con su exposición y posteriormente tendremos ciertas preguntas a nuestros panelistas para poder indagar en cada uno de sus temas. Bueno, muchísimas gracias Sonsoles por tus palabras. Empezar para mí es un placer estar aquí en esta mesa con amigos y juristas y economistas tan prestigiosos. Esto quiero dejarlo patente, porque sin ellos no sería posible que hubiéramos hecho esta sesión online sobre el comercio exterior. En mi parte, yo quiero hablarles de la contratación internacional y cómo se relaciona con el comercio exterior. Habíamos tratado con Sonsoles que podría ser positivo ver dentro del comercio internacional cómo se determinan dos de las cláusulas más importantes en materia de contratos internacionales, como son la elección del foro, entendido por foro no solamente tribunales, sino también órganos arbitrales, y la ley aplicable al contrato, y ver cuáles son las ventajas del arbitraje sobre la justicia ordinaria. Pues bien, este temario se encuadra dentro del máster de comercio exterior en el módulo de contratos internacionales que se parte de que esta figura, el contrato internacional, es el ABC del comercio exterior. ¿Por qué? Porque la celebración de los contratos internacionales es la forma más sencilla de invertir en el extranjero. Y se pone mucho hincapié dentro de este módulo en dos de las cláusulas más importantes que son a las que yo me voy a referir, que son las cláusulas relativas a la que solucionan los problemas de las diferencias, es decir, cuando a la hora de ejecutar el contrato surge un problema de ejecución o de interpretación, y la cláusula de la ley aplicable al fondo del contrato. Si tenemos en cuenta la primera cláusula, la de la resolución de diferencias del contrato, pues las empresas pueden acudir a un tribunal estatal competente en virtud del reglamento Bruselas-1bis, que es decir, acudir a un juez estatal, a un juez ordinario, y en su defecto, si no estamos en el ámbito de aplicación del reglamento Bruselas-1bis, el artículo 22 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial le permite a las empresas, cuando accederan a un contrato internacional, determinar también qué tribunal es competente, sin necesidad de que este tribunal esté conectado con el contrato internacional. Pero también puedan acudir a un convenio arbitral, es decir, en lugar de un juez estatal, acudir a un organismo arbitral, en virtud del cual deciden someter sus posibles diferencias a un organismo arbitral. ¿Por qué esas dos cláusulas, la del tribunal competente y la de la ley aplicable, que también es perfectamente elegida por las partes libremente, sin necesidad de que esté relacionado con el contrato, son las más importantes? ¿Por qué son tan importantes en el ámbito del comercio internacional? Pues porque son las que nos van a resolver todos los problemas interpretativos y de ejecución que se va a plantear en la ejecución del contrato. Por ejemplo, el contrato puede ser nulo de pleno derecho y, sin embargo, estas cláusulas van a seguir siempre vigentes para determinar qué tribunales competentes, estatales o arbitrales, son donde podemos presentar la demanda y, sobre todo, cuál es la ley aplicable al fondo del contrato. Si estas dos cláusulas están bien redactadas, vamos a poder evitar dilaciones innecesarias sobre dónde interponer la demanda y sobre cuál es la ley aplicable al fondo del contrato, que son dos de los problemas más importantes que surgen en toda contratación internacional. Como les decía anteriormente, para determinar la elección del foro, podemos acudir dentro de la Unión Europea al reglamento Bruselas 1 bis, que da libertad absoluta a las partes para elegir el tribunal competente o a la Ley Orgánica del Poder Judicial Española en defecto de que no se pueda aplicar el reglamento de la Unión Europea. Y si queremos acudir a un organismo arbitral, entonces tendremos que aplicar el Convenio de Ginebra de 1961, que es un convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, y en su defecto acudiremos a la Ley de Arbitraje Española la 60 barra 2003 de 23 de diciembre. Pues bien, según el artículo 6.3 del Convenio de Ginebra y el artículo 11.1 de la Ley de Arbitraje Española, si las partes en un contrato internacional han celebrado un convenio arbitral válidamente, no se puede acudir a un juez estatal, por supuesto, siempre que se haga valer el acuerdo arbitral ante el juez que se pretende que se declare competente. De ahí que el convenio arbitral se prefiera a un juez estatal. Y en cuanto a la ley aplicable al fondo del contrato, es decir, una vez que ya sabemos si queremos acudir a un juez estatal o a un organismo arbitral, tenemos que partir de que el arbitraje si es de derecho, porque como ustedes saben, el arbitraje internacional también puede ser de equidad, donde no se aplica ningún ordenamiento jurídico concreto, sino el mejor saber y entender de los árbitros, pero si estamos en un arbitraje de derecho, aplicando bien el convenio de Ginebra del 61 o aplicando bien el artículo 34 de la ley de arbitraje española o aplicando los reglamentos de las cámaras de comercio internacional, como por ejemplo el de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o el de la Cámara de Comercio Internacional, todos estos instrumentos internacionales tienen una norma que nos determina cuál es la ley aplicable al fondo del contrato cuando acudimos a un organismo arbitral. Así, por ejemplo, para que vean ustedes qué dicen estos preceptos, el artículo 6.1 del convenio de Ginebra del 61 dice que las partes podrán, y leo textualmente, según su libre criterio, determinar de común acuerdo la ley que los árbitros habrán de aplicar al fondo de la controversia, es decir, que las partes son libres de elegir la ley aplicable al contrato. Por ejemplo, pueden elegir la ley española o pueden elegir la convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980 que está en vigor en casi 100 países. Dice, si no existiera indicación por las partes en lo concerniente al derecho aplicable, los árbitros aplicarán la ley procedente de conformidad con la regla de conflicto que estimen apropiada en el caso en cuestión y en ambos casos los árbitros tendrán en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos mercantiles. ¿A qué se está refiriendo el convenio de Ginebra cuando habla de las reglas de conflicto? Pues se está refiriendo a las normas de derecho internacional privado que regulan la ley aplicable a los contratos internacionales como son la convención de Viena que les acabo de citar de 1980 sobre compraventa internacional de mercadería o, por ejemplo, el reglamento roma 1 sobre ley aplicable a obligaciones contractuales. El reglamento roma 1 por no desarrollar por no pararme mucho por el tiempo es un reglamento de la Unión Europea la otra cara de la moneda del reglamento Bruselas 1 bis que nos dice qué tribunales son competentes en materia de comercio internacional pues bien el reglamento roma 1 nos dice qué ley es aplicable en materia de contratos internacionales y este reglamento roma 1 al que se remite como vemos el convenio de Ginebra nos dice que las partes son libres de elegir la ley aplicable al contrato que puede ser la ley de un estado de la Unión Europea o de cualquier estado y que en defecto de la autonomía de la voluntad habrá que acudir a la ley de la residencia habitual del prestador característico que por ejemplo en un contrato de compra-venta internacional que es el contrato más importante en comercio exterior sería aplicar la ley de la residencia habitual del vendedor pero es que si seguimos con el resto de normas que regulan la ley aplicable al fondo del contrato el artículo 34.2 de la ley de arbitraje española dice lo mismo que las partes son libres de elegir la ley aplicable al contrato y que en su defecto los árbitros como si fueran jueces estatales tendrán que acudir a la norma de conflicto que crean apropiada que como les acabo de decir puede ser la convención de Viena si se aplica a derecho material uniforme o el reglamento Roma 1 si acudimos a una norma de conflicto con puntos de conexión dentro de la Unión Europea pues bien teniendo en cuenta que estas dos cláusulas son las más importantes teniendo en cuenta que cuando se firma un contrato los asesores legales tienen que tener mucho cuidado con estos dos tipos de cláusula donde presentamos la demanda en caso de litigio para resolver una diferencia bien ante un juez estatal o bien ante un juez arbitral y en segundo lugar cuál es la ley aplicable al fondo del contrato porque así repito vamos a evitar el 80% de los problemas jurídicos que además lleva todo lo que implica económicamente abogados en el extranjero etcétera prueba del derecho extranjero el 80% de esos problemas de derecho internacional privado en comercio exterior se evitan teniendo dos cláusulas perfectamente redactadas la de tribunal competente y la de ley aplicable ¿por qué en la actualidad en los contratos internacionales se prefiere acudir al arbitraje internacional en lugar de acudir a un juez estatal por ejemplo hay ámbitos como el de los contratos de transporte internacional donde el 90% de los contratos acuden a un organismo arbitral pues bien las razones que justifica la preferencia por el arbitraje comercial internacional son múltiples comparándolo con el proceso civil ante los tribunales estatales y les voy a dar tres razones por un lado las razones que se fijan en el órgano arbitral es decir el órgano arbitral se caracteriza por su neutralidad y por su especialización es neutral ya que no administra justicia en nombre de ningún estado y su imparcialidad se encuentra garantizada si se adoptan precauciones como por ejemplo en cuanto a la nacionalidad de los árbitros el ordenamiento que se aplica o la sede donde se actúa el segundo lugar también tiene muchas ventajas en cuanto al procedimiento el procedimiento arbitral es mucho más flexible porque son las partes las que eligen un procedimiento ajustado a sus necesidades e intereses tienen mucha más libertad tienen más autonomía de la voluntad además es confidencial porque permite que las relaciones por tanto entre las partes se puedan reanudar o puedan continuar mucho más fácilmente y es más rápido y económico a priori que un proceso civil ordinario y una tercera una tercera razón por la que se prefiere acudir a un organismo arbitral frente a un juez estatal es en relación al laudo arbitral se destaca su superioridad sobre la decisión judicial dictada por un órgano estatal por la facilidad que tienen los implicados tanto de elegir la ley aplicable al fondo del asunto que esto también sucede en la justicia ordinaria como por la posibilidad de que el laudo sea definitivo y aquí está lo importante siempre que las partes hayan acordado de antemano la renuncia a la interposición de recursos contra este laudo y por tanto podemos hablar de un fácil reconocimiento entre los estados de los laudos arbitrales ya que su eficacia extraterritorial se encuentra asegurada en la actualidad por el convenio de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos arbitrales sobre todo en aquellos estados como el estado español donde no hemos hecho la reserva que se prevé en el artículo 3 y por tanto no exigimos para ejecutar el laudo en nuestro país la reciprocidad ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que lo vamos a aplicar con independencia de que el país donde se ha dictado el laudo sea o no contratante del convenio de Nueva York de 1958 doctora Castellanos perdón tiene dos minutos ya está por no extenderme más como ven es un tema muy interesante bastante complejo con mucha normativa de comercio exterior aplicable y que cualquier especialista en negocios internacionales y en comercio internacional tiene que saber tiene que ser conocedor de todas estas normas porque de ahí va a depender de que su cliente o de que una empresa al final tenga razón o no a la hora de exigir el cumplimiento de un contrato internacional muchas gracias muchísimas gracias doctora Castellanos al final le vamos a hacer varias preguntas de cómo la materia de arbitraje de comercio internacional pues se desarrolla dentro de la maestría de comercio exterior para que los oyentes puedan entender un poquito más la profundidad de la materia ahora queremos darle paso al doctor Juan Manuel Rui Gómez que nos va a hablar de los grandes proyectos internacionales ya ven más doctor por favor tiene 10 minutos para su intervención muchas gracias son soles y gracias por la invitación la materia la materia que yo de la que voy a hablar es que es una naturaleza muy distinta a la que has puesto esperanza es mucho menos la patria es mucho más práctica la llevo impartiendo en el máster de comercio exterior de la universidad a los terceros pues yo creo que casi 15 años se ha ido depurando y me voy a poner un poco en la piel de aquellos que puedan estar ahora considerando si se matipulan o no en el máster para que se hagan una idea clara de qué van a conseguir estamos hablando de grandes proyectos internacionales es decir proyectos donde intervienen agentes de muchos países y donde y donde aunque tienen una sede porque pueden ser contratos de transporte pueden ser contratos de construcción contratos industriales en fin contratos de 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 plantas químicas en fin de mucha variedad lo cierto es que los dictadores frecuentemente son son vienen de distintos países y entonces están sujetos pues hay hay un curso de normativas de contratación de partes y todo eso muy muy compleja y ahí no hay una única legislación ahí sí intervienen legislaciones muy muy diversas a veces no siempre armónicas armónicas entonces el propósito de este módulo es básicamente que la gente salva que los alumnos salvan con un conocimiento llamémosle básico básico pero al mismo tiempo profundo de cuál es la problemática que encierran desde un punto de vista contractual este tipo de proyectos y es accesible o sea no necesitas ser abogado es decir hay muchas veces los alumnos vienen facultades de derecho pero hay otras veces en los que son otras disciplinas en las que en las que acuden en todos estos casos el conocimiento no necesitas saber el derecho primero saber las leyes para que te interese este módulo el enfoque de este módulo es yo diría que tiene dos características pero es fundamentalmente práctico es decir no es pedórico entre otras cosas porque este es un campo muy líquido que se mueve que no es lo mismo en un país que no hay una codificación hay recopilaciones de tipos de contrato de tasas de ingenieros y todo eso pero no hay un único cuerpo normativo entonces de lo que se trata es de que el alumno vea papeles reales de contratos reales he trabajado muchos años en empresas de construcción e ingeniería internacional y lo que hago es sacar papeles de los ficheros y enseñarlos a la gente para que la gente vea y se empiezan a familiarizar con lo que luego si luego resulta que trabajan en este tipo de proyectos se van a encontrar encima de la mesa que no les asusta no son papeles de algún laboratorio sino documentación real de casos de casos reales y en segundo lugar de lo que se trata es de que el alumno adquiera un entendimiento básico de que de los intereses en cual aquí hay agentes financieros hay agentes de construcción hay agentes de seguros hay muchos tipos de agentes si ves un diagrama de lo que es un contrato de sociología de la llave en mano realmente te asustas o sea realmente hay no sé es como esos mapas del manager que son como una araña con muchísimas variables entonces sintetizar esa maraña de intereses y reducirlos a las partes más importantes eso te permite algo si tú trabajas en este campo negociar porque ¿cómo vas a negociar si no entiendes cuáles son los intereses que le corresponden al banco que le corresponden a los inversores a la sociedad de vehículos del proyecto al contratista a las compañías de seguros a los ministros un contrato si no tienes una idea de cuál es el interés que a cada uno lo mueve te va a ser muy difícil negociar entonces bueno pues sobre esta base lo que hago es meterme en los contratos en los contratos básicos que son ya diría que dos o tres los contratos que tienen que ver con los inversores con los asociados con el proyecto y sus inversores el contrato financiero por supuesto con el banco agente y con el pool de bancos que le sostiene y finalmente el contrato de construcción que normalmente en este tipo de proyectos es el contrato de construcción llave en mano que hay que explicar hay que entender muy claro lo que es llave en mano y eso es lo que hacemos en el módulo y lo hacemos esos tres tipos de contrato lo hacemos en función de las fases que tienen es decir trato de llevar esto es decir las clases de este módulo son una especie de simulador igual que los pilotos de avión aprenden a navegar en un simulador de vuelo pues la clase esta es una simulación una simulación de que bueno pues entre otras cosas de las fases ¿cuáles son las fases? pues en un proyecto de este tamaño de estos tamaños como son pues hay una primera fase precontractual importantísima donde hay cartas de intención memorandos memorandos para el standing hay muchos tipos con una tecnología muy variada hay great venture es decir fabricarías con estos nombres con estos conceptos con estas con esta problemática es importantísima y otra cosa es porque al final la mayoría de los clientes uno se lleva del contrato quien se interviene sino que es sino que es vamos a uno a lo mejor de 10 15 20 licitadores entonces ahí hay un problema de responsabilidad extra contractual que tienes que entender en fin esa parte que no aparecen en los libros que no aparecen en los convenios internacionales que se tratan muchas veces con mucha lejadez bueno pues esa es una parte importante segundo la parte contractual por supuesto ahí nos metemos con el contrato sobre todo con el contrato financiero y con el contrato de construcción y arreglar el contrato financiero distinguimos lo que es un contrato financiero puro y duro de las especialidades que tiene en el marco de un llave en mano las garantías en definitiva que el banco va a exigir para que un medio financiero sea lo que ellos llaman un medio bancable es decir asumible por los bancos teniendo en cuenta los libros estos proyectos porque teníamos en cuenta que estos proyectos son una enorme inversión sobre la base de un proyecto es decir un poco de papel después más no es un asset finance donde estás financiando con la garantía del bien es simplemente un proyecto la ejecución del contrato es importantísima en el sentido de que hay las cláusulas penales las simples las productivas todas las garantías en el modro se saque y se ponen modelos de garantías a primer requerimiento que son las típicas en este caso y que consisten es decir si tú vas a trabajar en este campo y no sabes si vas a estar del lado financiero o del lado de la construcción o del lado de los inversores tienes que saber en qué consisten estas garantías y sobre todo qué puedes negociar cosas que son negociadas y cosas que no son negociadas entonces es decir que este know-how que es muy específico y además muy poco muy poco muy poco conocido se pone a la disposición del ángulo para que pues para que invita también que si se pone a trabajar en este campo pues o sea tenga unos conocimientos digamos elementos y finalmente lo que es la finalización la revisión provisional la definitiva toda la jornada que tiene en esos cuatro escenarios es donde puede surgir materia de materia de arbitraje no me voy a meter ya en cosas más concretas de las garantías de las cláusulas típicas la naturaleza ya de malo por ejemplo si es un tema que se alienta muy en profundidad en qué consiste ya sabemos ya sabemos son logoristas pero los contratos no son lo que son sobre lo que las partes dicen cómo conseguir que el contrato tenga una naturaleza rápida ya de hermano si eso es lo que te interesa cómo negociar excepciones al mismo es decir lo que trato de transmitir con toda esta parábola que es un poco global es que es un módulo muy práctico de entendimiento yo diría profundo no te vas a salir con modelos de contrato pero vas a saber en qué consiste en este contrato y cómo lo negociarías en función de dónde te toque en fin es una forma de prepararos aquí planteando la posibilidad de matricularos en el máster de tener un campo pues donde podéis aplicar y trabajar esto es un poquito el planteamiento que os quería ver esto es todo Muchísimas gracias doctor Ruigómez le quedaban dos minutos así que estamos dentro del tiempo ahora me gustaría presentar a la doctora Julia que ella nos va a exponer sobre el coste fiscal del comercio internacional doctora Julia por favor tiene diez minutos para su intervención Hola buenas buenas tardes buenos días a la gente que nos está siguiendo desde Ecuador y Perú voy a compartir pantalla tengo una pequeña presentación a ver poner en se ve en pantalla grande bueno pues yo voy a hablar del coste fiscal del comercio internacional y bueno soy soy la coordinadora del módulo de tributación internacional y desde esto y además doy la primera clase del módulo con lo cual soy la que abro la puerta para que después el resto de mis compañeros que pertenecen tanto a la academia como como a sectores profesionales tenemos a profesores que son de la Carlos III y también de la Universidad Autónoma de Madrid y también tenemos un miembro de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y una profesora que trabaja en Adif para dar una visión lo más completa posible de un tema que nosotros pensamos que es muy importante porque a la hora de plantearnos o a la hora de plantearse las empresas la su internacionalización o el hecho de realizar algún tipo de operación comercial que incluya un elemento extranjero pues tiene que conocer cuál va a ser el coste en la tributación y qué elecciones tiene para poder tributar más o menos en esas circunstancias entonces nosotros durante estas dos jornadas que llevamos del seminario online ya se ha explicado pormenorizadamente lo que es la importancia del comercio exterior y nosotros lo que vamos a hacer aquí sobre todo digo nosotros porque hablo en nombre de todos los profesores que forman parte del módulo vamos a hablar un poco de todas las cuestiones que se van a tratar en ese módulo con respecto a la fiscalidad del comercio internacional y la fiscalidad del comercio internacional es compleja porque de alguna forma no solamente estamos poniendo en coordinación distintos sistemas tributarios sino que también tenemos que concitar los intereses de las dos partes de la relación jurídico-tributaria por una parte lo que son los estados y por otra parte lo que son los contribuyentes en este caso lo que son las empresas los operadores económicos desde ese punto de vista tiene esa complejidad pero es que además por otra parte cuando hablamos de fiscalidad internacional no hablamos de un cuerpo normativo homogéneo sino que hablamos de todo lo contrario hablamos de la heterogeneidad porque a fin de cuentas la fiscalidad internacional no deja de ser más que una expansión de lo que son los distintos sistemas tributarios nacionales pero cuando funcionan más allá de sus fronteras o cuando se introduce un elemento extranjero sí que es verdad que en los últimos años y con el tiempo cada vez se va a hacer más se va a hacer de una forma más normal cada vez hay más normas multilaterales y bilaterales porque nos estamos dando cuenta que cuando queremos tratar o abordar determinados temas tiene que ser desde un punto de vista supranacional pero aún así ahora mismo tenemos una heterogeneidad de normas que eso también es algo que en el módulo se refleja y se estudia como he dicho tendríamos dos partes en esa relación jurídico-tributaria a la que le interesa el funcionamiento del comercio exterior a nivel financiero o fiscal por una parte tendríamos el Estado evidentemente todo lo que tiene que ver con el comercio internacional o con el comercio exterior puede suponer mayores ingresos para el Estado que puede traducirse en el ámbito fiscal en un aumento de la recaudación lo cual a los Estados le viene de lujo pero sí que es verdad que se detectan diversas actuaciones y además últimamente pues con todo lo que tiene que ver con el comercio online con las plataformas etcétera etcétera que ponen en grave riesgo este asioma es decir no solamente no están suponiendo un aumento de la recaudación fiscal sino que incluso están suponiendo una disminución en algunos impuestos que tradicionalmente han sido muy importantes como es el impuesto de sociedades esto demás está grabado por una falta de cooperación entre las administraciones tributarias en todo lo que tiene que ver con la transmisión de información fiscal o con la asistencia mutua aunque sí que es verdad que cada vez hay más convenios bilaterales en este sentido y también con la poca adaptación de los conceptos tributarios tradicionales al ámbito internacional al ámbito del comercio internacional así que es verdad que digamos que el derecho financiero y tributario en algunos aspectos se ha quedado un poco obsoleto con lo que son las nuevas formas de negocio para las empresas y los otros operadores económicos es verdad que generan riqueza para la economía y que para ello supone una oportunidad muy buena todo lo que tiene que ver su internacionalización pero sí que es verdad que también necesitan unas reglas claras donde van a tributar y estas reglas claras se ven bastante obstaculizadas por la complicada operativa fiscal y ordenera y la confluencia de los distintos sistemas tributarios para ello lo que suelen hacer las empresas es intentar evitar una excesiva imposición de sus actividades mediante una planificación fiscal no solamente es que lo deben o sea no solamente es que lo hacen sino que lo deben hacer porque a fin de cuentas cuando estamos hablando de planificación fiscal lo único que estamos hablando es poder elegir entre diversas opciones y ver cuál es la que más nos interesa a nivel a nivel fiscal sí que es verdad que después ya cuando hablamos de planificación fiscal agresiva ya ahí digamos que hay un aprovechamiento de diversas de diversas distorsiones entre los sistemas tributarios nacionales que concluye o cuando hablamos de ilusión fiscal estamos directamente aprovechando diversas lagunas normativas en el ámbito fiscal pero todas son todas son conductas lícitas otra cosa es que ya la ilusión fiscal ya esté un poco rozando lo que es la ilicitud o que vaya contra principios tributarios básicos pero en cualquier caso bueno lo que es la planificación fiscal es algo que debe de realizar una empresa que se internacionaliza a la hora de llevar una estrategia por tanto cuando una empresa se plantea la internacionalización necesita conocer haciendo un resumen de lo que acabamos de ver necesita conocer la operativa fiscal y aduanera que no es simple sino que es bastante compleja y lo que es el coste fiscal cuando decimos coste fiscal lo que estamos hablando es de lo que nos va a costar cuál va a ser el coste a nivel tributario de esa internacionalización o de esas operaciones que vamos a realizar en el comercio exterior y en este sentido para la empresa se tiene que plantear tres preguntas básicas dónde se tributa es decir en qué estado se va a tributar en qué concepto se tributa es decir cuál es la figura tributaria que se me va a grabar por esa renta y cómo se va a determinar la carga tributaria aplicable como he dicho antes se hace desde la perspectiva de cada uno de los sistemas tributarios nacionales que resulten de aplicación claro vuelvo otra vez un poco a lo mismo esa coordinación de de los sistemas tributarios nacionales no siempre se da de hecho a veces justamente lo contrario por lo tanto se van a dar problemas de doble imposición o problemas de no imposición cuando estamos hablando de problemas de doble imposición estamos hablando que una misma renta tributa en ambos estados y cuando hablamos de problemas de no imposición es que no tributa en ninguno de los estados y esto por qué puede ser pues puede ser por motivos factores en primer lugar porque los criterios de sujeción del gravamen es decir en base a qué criterio se graba una renta o no son distintos normalmente estamos hablando siempre del criterio de residencia si eres residente en un estado te tributas por todas tus rentas principio de renta mundial o el criterio de la fuente se tributa allí donde se genera la renta cuando colisionan estos dos criterios pues se producen esos problemas de doble imposición los problemas de no imposición se suelen producir precisamente porque hay lagunas pero también hay otros hay otros aspectos que pueden fomentar este tipo de problemas pues por ejemplo si se trabaja si actuamos a través de un establecimiento permanente o no también puede ser en aquellos casos en que el sistema tributario desarrollado por un estado sea de tributación de menor tributación o incluso sea uno de los llamados paraísos fiscales o también con quien se realiza esa actividad de comercio exterior podemos hablar no es lo mismo tributar con países de la Unión Europea cuando estamos dentro como estado de la Unión Europea a hacerlo con terceros países ¿qué decisiones tienen que tomar las empresas? bueno en primer lugar tendríamos que distinguir entre la fiscalidad directa y la fiscalidad indirecta cuando hablamos de fiscalidad directa estamos hablando de renta y patrimonio y cuando hablamos de fiscalidad indirecta normalmente estamos hablando de consumo estamos hablando de impuestos especiales etcétera de calidad directa pues como vemos ahí estamos hablando de la renta de las personas físicas impuestos sobre la renta de los no residentes impuestos de sociedades con respecto a esto lo más importante es saber lo que acabo de decir antes dónde se va a agravar la renta y ahí entramos en el problema de doble imposición ¿cómo se resuelven estos problemas de doble imposición? que antes no lo he comentado pero que ahora sí sería a través de convenios de doble imposición que son bilaterales son convenios que además es la fuente más importante de lo que es la fiscalidad internacional son convenios que no crean obligaciones ni crean derechos pero sí establecen dónde se tributa la renta por lo tanto en ese aspecto son muy importantes esos convenios de doble imposición normalmente aunque son bilaterales suelen seguir algunos de los modelos que están establecidos tanto por la OCDE como la ONU habitualmente el de la OCDE de hecho los convenios bilaterales de España siguen esa estructura otra de las decisiones que tienen que tomar en el ámbito de la fiscalidad directa es si se va a actuar mediante un establecimiento permanente o no cuando actuamos mediante un establecimiento permanente el establecimiento permanente se asocia o se asimila a un residente por tanto ahí un establecimiento permanente se graba como un residente de ese estado pero si no actuamos como un por un establecimiento permanente no entonces eso supone una diferencia muy importante también tenemos que ver el sector a que pertenece la empresa y si la actividad comercial se va a desarrollar de forma física online uno de los mayores problemas que ahora que ahora aparece en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad internacional y que se trata en alguna de las sesiones del módulo es todo lo que tiene que ver con las deslocalizaciones de empresas es decir estamos hablando de empresas que no necesitan un lugar físico para realizar actividades en un estado entonces si no tienen un lugar físico perdón tiene dos minutitos por favor si lo siento ya termino en este caso estaríamos hablando de donde tributa a partir de ahí la OCDE ha tomado cartas en el asunto y tiene todo lo que se llaman las acciones PEP que son precisamente para evitar la erosión de las bases imponibles y para intentar paliar en lo que en lo que se pueda lo que son la recaudación sobre todo lo que tiene que ver en el impuesto de sociedades y con respecto a la fiscalidad indirecta estaríamos hablando de aranceles del impuesto sobre el valor añadido de los impuestos especiales aquí simplemente hablar porque no tampoco tengo mucho tiempo que cuando estamos hablando de si las operaciones son dentro de la Unión Europea o son con terceros países la tributación va a ser muy distinta porque dentro de la Unión Europea por todo lo que es la libre circulación no vamos a tener que tener renta de aduanas ni vamos a tener un despacho arancelario mientras que en el caso de contras de los países pues sí después además también tenemos que ver la distinta tributación en el IVA no es lo mismo la tributación de las adquisiciones intracomunitarias que de las importaciones o de las exportaciones todo eso tiene que tenerlo en cuenta el país también habría que ver las nuevas formas de comercio que tienen regímenes distintos como puede ser la venta a distancia o el comercio electrónico todo eso son decisiones que tienen que tomar las empresas a la hora de internacionalizar bueno ahí tenía un ejemplo que más o menos era un resumen de lo que de lo que había estado diciendo en la exposición pero vamos como más o menos lo he ido explicando no no tiene mucho sentido repetirlo yo espero que haya suscitado la suficiente curiosidad sobre el tema para que a la gente le interesa desarrollarlo y muchísimas gracias por su atención gracias doctora Díaz y le vamos a dar paso a nuestra última panelista del día de hoy que es la doctora Clara Cardone Riportela ella nos va a comentar su tema es sobre estrategias de cobertura del riesgo de cambio en el comercio internacional doctora Clara por favor su intervención en 10 minutos para poder hacer un pequeño cierre con cada uno de ustedes gracias muy bien buenas tardes a todos y por supuesto me sumo a agradecer a esta iniciativa desde la dirección digamos del máster de comercio exterior de la universidad Carlos III programa por cierto que participo desde el subinicio yo en ese entonces cuando este programa nace fui invitada a colaborar en el área de las finanzas en ese entonces estaba en la universidad Carlos III y luego ya los derroteros de la vida me trajeron por el sur entonces en este sentido pues comentar que la charla que bueno la charla los comentarios que lo puedo decir a través de este seminario también es para atraer un poco la atención de gente que le interese la parte financiera de lo que es los negocios y las finanzas internacionales al igual que mi compañera voy a compartir pantalla para seguir un guión más o menos a ver si soy capaz compartir pantalla a ver si puedo dar con ¿podéis ver la presentación? Sí, se ve perfectamente Vale, muy bien bueno pues eso agradecer entonces esta iniciativa a la dirección del programa y por supuesto también al estudio Mario Castillo Freire que ha facilitado la organización de este seminario el tema elegido me parece realmente atractivo porque es un tema como digo alejado un poco de los temas del derecho pero por otra parte complejo porque eso supone manejarse estas herramientas de tipo financiera entonces quiero advertir que aunque voy a comentar lo relacionado a las herramientas de cobertura del riesgo de cambio que a los estudiantes se les da en este programa se les da por supuesto una parte introductoria sobre matemáticas financieras porque sería prácticamente imposible que una persona que quiera hacer una cobertura de riesgo de cambio tanto sea en el mercado forex o ya sea en mercados de instrumentos financieros derivados si no tiene un conocimiento mínimo de finanzas le resulta un poquito más complejo de todas las maneras eso no significa que el estudiante tenga que ser una persona que haya seguido cursos de finanzas para nada nosotros hemos tenido estudiantes a lo largo de estas ediciones de formaciones de los más variopintas y hemos conseguido explicarles en este módulo que es el módulo 6 hemos conseguido explicarles que les haya gustado y que lo hayan entendido y que lo estén aplicando este tipo de herramientas bien como habéis visto a lo largo de todos de este seminario a lo largo de las ponencias de ayer y de las que estoy escuchando hoy lo que es el comercio internacional además del conocer lo que es el entorno económico hay que conocer el entorno financiero también hemos hablado de logística hemos hablado de todo lo que tenga que ver con el conocimiento legal de la interpretación de contratos para explicar el tema de la fiscalidad y todo esto por supuesto suscita una serie de riesgos los riesgos que aparecen que son explicados en distintos en distintos módulos en este programa son el riesgo país el riesgo de crédito el riesgo de fraude el riesgo del transporte el riesgo legal y por supuesto hemos enfatizado aquí en grande el riesgo de cambio hoy mismo sin ir más lejos una de las noticias del día ha sido que el banco central europeo ha elevado los tipos de interés del euro hasta el 4,5 para frenar uno de los problemas de la economía mundial pero particularmente de la economía europea que es el tema de la inflación todas estas estas macromagnitudes que se mueven en el mundo financiero pues tienen que ser recogidas y tienen que ser interpretadas por una persona que hace comercio internacional y por supuesto acceder a las coberturas de esos riesgos ¿no? ¿Qué es el riesgo de cambio? Bueno el riesgo de cambio es tan sencillo como el riesgo que suscita el trabajar con distintas unidades monetarias si tenemos dos importados yo voy a seguir un caso muy sencillo importador-exportador aunque esto por supuesto tenemos la parte digamos simétrica de esto sería la inversión en el extranjero o la inversión dentro de nuestro país pero para los en este nivel del programa intentamos explicar cómo funciona la importación y la exportación y dónde aparece el concepto de riesgo de cambio y cómo cubrirlo ¿no? Toda vez que un importador europeo de la Unión Europea trabaja con una unidad monetaria que no sea el euro está asumiendo un riesgo de cambio ¿eh? Entonces o viceversa si que no sea el euro claro pero si está trabajando con dólares americanos o está trabajando con libras esterlinas o está trabajando con el yen o yuan está asumiendo por supuesto un riesgo de cambio ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño un pequeño cualito que se me ocurrió para un neófito que no creo que sea el caso de ustedes pero una persona que quiera saber en qué momento está inmersa en ese problema de riesgo es sencillo como esto si una empresa lo acabo de explicar una empresa europea compra a un vendedor extranjero que es un exportador fuera de Europa en este caso que comercializa con su moneda doméstica que es el yen pues si yo estoy operando con euros como importador no tengo riesgo de cambio pero si el exportador me impone la necesidad de utilizar el yen pues yo tengo que utilizar por supuesto y asumo el riesgo de cambio si ambos si esta operación va a ser denominada en dólares americanos entonces en ese caso ambas partes tanto el importador como el exportador están asumiendo un riesgo de cambio bueno pues ¿qué hacemos con este tema? pues básicamente los tipos de cambio los tipos de cambio se ven afectados al instante al segundo básicamente por macromagnitudes como decía al principio la inflación que se ve afectada como consecuencia de las variaciones de tipo de interés a corto y largo plazo y por supuesto medidas de estabilidad de estabilidad gubernamental cuando hay cambios relevantes dentro de las distintas economías tenemos situaciones que hacen estallar o cambiar simultáneamente instantáneamente perdón los tipos de cambio también voy a enfatizar que este es un curso totalmente práctico trabajamos con páginas online como tipo por ejemplo Oanda que es una página que nos da al segundo al instante se ven las flechitas las rojas cuando baja la cotización las verdes cuando suben ellos ven como la cotización es algo vivo que cambia al instante se trabaja también con páginas donde vemos los tipos de cambio cruzado los calles cross-range para que ellos vean que puedan hacer operaciones incluso de arbitraje se les explica que el concepto de arbitraje no es el que habéis hablado por ejemplo en este caso Esperanza Castellanos que ha estado hablando el concepto de arbitraje desde el minuto uno se les advierte que cuando hablamos de arbitraje dentro de los mercados de divisas o el mercado del dinero estamos hablando de operaciones de aprovechamiento de las diferentes cotizaciones que no respetan el equilibrio no estamos hablando de el arbitraje desde el punto de vista legal bien dicho esto las estrategias más importantes que por supuesto son diferentes y son que asumen un distinto coste y no todo el mundo según el volumen de las operaciones internacionales pues se tiene acceso a ellas pero ¿por qué? por algo que explicaré más adelante porque dos de ellas son como trajes a medidas dentro de la cobertura y las dos últimas que figuran aquí en la pantalla estamos hablando de operaciones que se pueden llegar a perfeccionar en mercados regulados lo aplicaré un poquito más adelante bueno entonces las cuatro estrategias por autonomía dentro de la cobertura del riesgo de cambio es el seguro de cambio que es trabajar con el mercado forward o a plazo el autoseguro que es trabajar con el mercado del crédito y el mercado del dinero las opciones y los futuros financieros o de divisas que son los mercados los mercados de instrumentos financieros derivados que ya me atrevo a decir que está dentro de la ingeniería financiera ¿no? bueno ¿qué es el seguro de cambio? bueno ahí tenemos el seguro de cambio es cuando una yo soy una importadora de Europa y yo no tengo posibilidad de hacer una operación al contado voy a hacer una operación donde voy a pagar en plazos o para simplificar el caso voy a pagar dentro de un año si yo voy a pagar dentro de un año yo no tengo la certeza y además me he endeudado en dólares americanos o siguiendo con mi ejemplo con yenes yo no sé qué cotización va a tener el yen respecto del euro o qué cotización va a tener el dólar americano respecto del euro entonces en ese caso a mí eso me quita el sueño como importadora para ello entonces recurro a una entidad financiera en donde yo aseguro el tipo de cambio ¿qué viene a decir? que yo dentro de un año voy a venir y voy a comprar ese dólar o ese yen al tipo de cambio asegurado un año antes un año que es cuando pacté todo esto doctora Cardón perdón que le interrumpa le quedan dos minutos por favor ah qué maravilla bueno bueno pues decir simplemente que sí se pone a hablar y el tiempo vuela simplemente decir que les explicamos con pulsión de Forex el Forex Exchange Market el autoseguro es trabajar con mercado de dinero y con mercado de crédito yo tenía ocasión de explicar en algunos programas de máster justamente en Perú y en Ecuador en algunas universidades en donde prácticamente lo normal es para una pequeña mera empresa utilizar este sistema que es el autoseguro prácticamente el seguro de cambio es uno de los instrumentos más más caros y luego finalmente pues tenemos las opciones sobre divisas y los futuros sobre divisas opciones sobre divisas estas serían las situaciones básicas en las que un importador o exportador podría combinar aplicando estrategias llamadas spreads lo que se llama los bull and bear spreads los vertical los horizontales y los diagonales que es la compra simultánea de calls y puts y convencimientos iguales o distintos de distintos precios de ejercicio se trabaja también en entornos volátiles lo que se llama el struggle que supone llegar a los ponos comprados o ponos vendidos ahí se le explica al estudiante según sea un importador o un exportador cuál es la estrategia que es más conveniente utilizar y aquí tenemos también cómo se sería la gráfica de un cono vendido y finalmente los forwards los forwards son contratos normalizados es un seguro de cambio pero no es un trato de medida esto está está regulado el volumen del subyacente dentro del contrato y está regulado el vencimiento del contrato tengo que decir que en el módulo también se dan conocimientos de algo muy relevante dentro del mercado internacional porque ayer lo oí en una de las charlas que es los instrumentos de cobro y pago internacional y también se habla de dentro de estos instrumentos de cobro y pago se habla mucho de lo que son los créditos documentarios cláusula verde cláusula roja para garantizar realmente que se ve la simultaneidad entre la entrega del producto y el pago de la operación también se abordan temas de project finance para grandes operaciones como una herramienta de financiación insisto esto es una parte muy cuantitativa que no es necesario que el estudiante sepa finanzas se le da las herramientas de finanzas en el mismo curso un curso previo un pequeño curso previo y como digo es evidentemente práctico porque se trabaja incluso hasta con un simulador del forex para que compren y venden divisas y se familiaricen con la terminología del mercado bien por mi parte nada más y una vez más agradezco la oportunidad de presentar esta charla en este pequeño seminario y bueno voy a ser acogida digamos en este programa muchas gracias muchas gracias doctora Cardone bueno hasta ahí hemos terminado con la mesa número 3 del segundo día y como ustedes verán pues tenemos diferentes temáticas dentro de la maestría donde ustedes podrán ver temas tributarios temas legales pues temas financieros y no es necesario que sean expertos en ninguna de las áreas para que puedan sumarse a este gran programa le doy la palabra esperanza si quiere cerrar la mesa número 3 de mi parte pues agradecerles a todos los panelistas fue brillante su exposición y creo que quedó muy clara la importancia de cada una de sus cátedras dentro de esta maestría pues muchísimas gracias Sonsoles ha sido un placer tenerte de moderadora yo para terminar y haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy como ven lo importante es que aprendan en este módulo y en el de financiación y en el de tributación lo importante es que aprendan a negociar que aprendan a negociar que sepan cuáles son los intereses donde quieran llegar y para eso tienen que conocer todas estas normativas ya sean de la parte jurídica o toda la parte financiera o la parte económica como decía Juan Manuel Ruiz Gómez no hace falta ser jurista por supuesto que no de hecho normalmente el módulo de contratación internacional suele gustar mucho a los economistas justamente porque es una novedad y le ven la importancia práctica no es lo mismo acudir a un tribunal que a otro tener un arbitraje o un arbitraje distinguiendo del arbitraje que nos decía Clara Cardone con lo cual yo creo que es para una persona que se quiera especializar quiera ser un máximo especialista en comercio exterior e incluso más es decir en negocios internacionales entonces simplemente agradecerles a todos la participación me ha interesado muchísimo ha estado genial son temas que siempre gusta hablar y tratar a mí desde luego llevo oyéndolo 25 años quiero dejar claro que es la 25 edición del máster de comercio exterior de la Universidad Carlos III donde personas como profesores como Clara Cardone o Juan Manuel Ruiz Gómez me acompañan desde entonces lo cual es de agradecer y se lo agradezco de nuevo y por mi parte nada más darles las gracias gracias